Bueno, es un gran honor leer aquí frente a ustedes el capítulo 1, que trata de la condición de ejercicio del famoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en Madrid. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... Barcelona recuerda a Gabo en San Jordi. También en la capital española, Salman Rushdie participa en la Noche de los Libros. En París, una exposición de Mafalda, estandarte de los actos de celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor de la UNESCO, da el pistolazo de salida de los actos de celebración. Son solo algunas de las actividades que se han desarrollado con motivo del Día Internacional del Libro, que este año ha tenido como clarísimo protagonista a Gabo. En su Colombia natal, se realizó una jornada llamada Gabo Lectura, en la que se leyó el coronel no tiene quien le escriba en lugar del tradicional Quijote.